El Bagre se despidió de la tercera versión del festival ponifútbol femenino y no pudo contra Atlético Paranaense de Río Negro, que se lució con este remate de media distancia de Ginette Paola Ocampo, quien midió muy bien la distancia con la guardameta que tuvo que resignarse ante el disparo. Y luego Atlético Paranaense aseguró la victoria con este potente tiro libre que cobra bien Valentina Orrea, el balón que pasa en medio de la barrera y que deja sin posibilidades a la guardameta, al final una dedicatoria especial para alguien en casa. En otro de los encuentros del grupo E, los Alcázares que sorprendió con este golazo a su rival, un remate de media distancia bien ejecutado por Sebastián Ochoa, pero el ataque de los Alcázares no terminó allí y después de dos errores en defensa aprovecharía Damison Andrey Vargas para marcar el segundo tanto. Aunque uno de los centrales alcanza a desviar el balón a su propio arco con esta victoria, el equipo que dirige Pipi Uribe clasificó primero en el grupo E con siete puntos, al igual que Sabaneta pese a perder este compromiso. Dentro de la agenda del segundo festival de festivales, hoy se premiaron a los ganadores del Baby Tenis de Mesa que terminó hoy, que tuvo dominio absoluto de Río Negro. Otra disciplina que llegó a su final fue el Pony Volleyball que dejó como campeones a Caucasia y a Facatativá en la categoría Benjamín. Ya se conocieron los nuevos campeones de la sexta versión del Pony Volleyball. En masculinos en la rama junior se impuso el equipo con los jugadores más pequeños. En encuentro sostenido entre Cáceres y Cajicá, los antioqueños se llevaron la victoria. Es bastante emocionante, pero bien, se ve reflejado el esfuerzo de un trabajo que se hace durante todas las vacaciones, durante ellos sacrifican vacaciones y aquí se ve reflejado ese gran esfuerzo. Una de sus grandes figuras fue Nelson Figueroa, quien a sus escasos 11 años se perfila como una promesa de este deporte. Sus bloqueos y clavadas aportaron gran cantidad de puntos a la victoria del equipo del Bajo Cauca. Es una alegría muy grande para nuestro municipio y para todos nosotros. Y después de la celebración, a compartir con aquellos quienes desde el principio los apoyaron en las tribunas, quienes con su aliento, cánticos y alegría, también aportaron a esta victoria. Y a los que no pudieron viajar, un saludo de campeón desde la capital antioqueña. Le mando un saludo a mi familia y un fuerte abrazo. Y finalmente a llevarse su trofeo a casa. Tres campeonatos consecutivos en la rama Benjamín y la continuación de la senda victoriosa en la categoría Mini. ¡Muchas gracias a los bolígones! ¡Volibol y bolígones nos vamos campeones! ¡Qué bien por estos niños! En el Diamante de Béisbol comenzaron las emociones del Baby Béisbol en su tercera versión. Hoy comenzaron las actividades y Envigado fue uno de los protagonistas en la primera jornada. La primera jornada del Baby Béisbol trajo sorpresas. Una de ellas y de última hora fue que la delegación de San Pedro de Urabá no pudo viajar a la ciudad a pelear esta tercera versión del campeonato. Como reemplazo llegó Inder Envigado, quienes tienen muy claro que llegaron a divertirse más que a competir. El problema es que no podemos pasar a la final porque somos pasados de edad, pero vinimos a divertirnos. Aunque la novena Envigadeña sabe que no puede pelear por el campeonato, sí quiere dejar todo en el Diamante y esperar que los menores, a los que enfrentan, ganen experiencia con equipos mayores. Para darle competencia a todos los equipos, para poder baquear en el campeonato. Las graderías de Luis Alberto Villegas se irán llenando de alegría y los equipos dejarán todo en la cancha desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche y esperan superar la hegemonía que tiene el Valle del Cauca en esta competencia. Bien, ahora hablábamos del fútbol profesional colombiano porque esta mañana Envigado y Equidad midieron fuerzas en un partido amistoso. El resultado fue negativo para el cuadro naranja que perdió por la mínima diferencia. Envigado afrontó su primer partido de pretemporada ante el complicado equipo dirigido por Alexis García, Equidad Seguros. El conjunto naranja quedó sorprendido por los contragolpes de la escuadra aseguradora y principalmente los ataques de John Biafra, quien aprovechó un error defensivo de Envigado para marcar el único gol del encuentro. A mí me gusta mucho el regreso de John, que es un líder, un amigo, un hombre en el que yo he creído siempre. El regreso de Stalin y Víctor a la casa fue fundamental. Llegaron muy renovados, con muy buena energía. Los ataques de Envigado, que no contó con su volante creativo Neider Morantes, se limitaron a la pelota quieta con Julián Mejía. Además, algunas llegadas a ras de césped en las que se evidenció que los jugadores naranja tienen los músculos endurecidos por la pretemporada. Aprovechar el momento que está viviendo, el momento que tuvo el equipo el año pasado y meterse ahí al equipo principal y hacerlo bien. Partido de pretemporada, poco a poco ahí vamos soltando, creo que el equipo por momento hizo cosas interesantes. Tratamos de practicar el fútbol que quiere el profe. Lógicamente se cometieron errores, los cuales hay que tratar de corregir. Durante el desarrollo del juego amistoso, a un costado de la cancha se entrenó por primera vez el arquero uruguayo Nicolás Smith, quien llegó a un acuerdo con Envigado. Bien, hay buenas noticias para el ciclismo colombiano. Félix El Gato Cárdenas ganó la penúltima etapa de la Vuelta a Chile y quedó a 18 segundos del líder, que hasta el momento es el chileno. Vemos acá el chileno Patricio Almonacid. Bien, a esta hora en la cancha Marte número uno se disputa el encuentro entre San Judas Bello y Corbanacol Urabá. En este momento el marcador está uno por cero a favor de San Judas Bello. Con este marcador el equipo Bellanita está clasificando a octavos de final. En otro resultado Bogotá Semillero Sur perdió tres por cero ante Manrique Central por el grupo D. Bien, dejamos la información deportiva. Continúen ustedes con más de la Antioquia Noticias. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Soy Elisa de Recepo y les doy la bienvenida a los colores del entretenimiento. Desde el restaurante del cielo comienzo con mis datos contándoles que en la ciudad ya hay un lugar donde podrán encontrar vestidos, zapatos y muchos accesorios para que en esas ocasiones especiales las mujeres nos veamos elegantes y sofisticadas. Para nadie es ajeno que a la hora de lucir elegantes comienza la difícil búsqueda por elegir lo mejor y ser el centro de atracción. Llega a la ciudad una marca especializada para esos difíciles momentos de elección. Rosé nace con la idea de llevar una mayor opción en el universo formal. Nace con la posibilidad de que tengamos diferentes firmas a nivel internacional acá en Medellín y poder mejorar los estilismos para las ocasiones especiales de todas las personas, matrimonios, quinceas, fiestas en generales. Diferentes diseños acompañados de asesorías de expertos en el tema para hacer un excelente complemento de atuendo. Desde los zapatos hasta accesorios como carteras, pulseras, entre otros. Acá en Rosé tenemos firmas internacionales de la talla de Versace, BCBG, Vera One y Calvin Klein que sirven para crear estilismos muchos más especiales para que todas las mujeres cuando tengan la posibilidad de ir a sus fiestas en Galán y llamen mucho más la atención. Marcas reconocidas y de fácil adquisición para todas aquellas personas que quieran verse clamorosas y robar todas las miradas. El sushi se ha convertido en una comida muy común por su diversidad de sabores y por ser saludable. Es por eso que en Medellín hay una nueva temática para disfrutar de manera diferente este particular plato. El sushi como plato rápido, de buen gusto y saludable ya se ha convertido en una costumbre gastronómica para los antioqueños. Ahora se impone un nuevo método para degustarlo mucho mejor. Queremos como con el nuevo concepto que la gente pueda tener el acceso al sushi de una forma ágil y divertida. Gran variedad de entradas, platos fuertes, ingredientes que harán de esta experiencia algo nuevo y novedoso, único en la ciudad. Propuesta pensada para los amantes de la cocina oriental. Manejamos varios grupos de colores, cada grupo de color tiene un precio diferente. En el amarillo van a encontrar una clase de sushi, en el naranja otro, en el azul otro y así sucesivamente. La idea es que la persona se siente, arrume los platicos y al final, cuando terminen de comer, se les cobra por la cantidad. Disfrute la creatividad y deleite no solo su paladar, sino también sus ojos, en el que usted es el protagonista y puede hacer su propia elección sin ningún tipo de esperas. Más ofertas de Fábricas Unidas, enero 13 al 15. No te pierdas esta oportunidad, 25% de descuento en camas infantiles importadas. Cama infantil barco con 25% de descuento y llévate gratis una lámpara infantil. Y despido los colores del entretenimiento contándoles que Claridad es el nombre del sencillo de la nueva producción del cantante Luis Fonsi. Una feliz noche para todos y recuerde que los espero mañana a la una de la tarde en una nueva emisión de Teleantioquia Noticias y por supuesto los colores del entretenimiento. Chao. El líder de la nueva generación de la música latina Luis Fonsi le da la bienvenida al 2012 con Claridad. El tercer sencillo de su séptimo trabajo discográfico titulado Tierra firme. Después de los éxitos Gritar y Respira, Fonsi regresa con un clásico compuesto por el italiano Humberto Tossi y popularizado por el grupo Juvenil Menudo en la década de los 80.